En el texto de mi renuncia me fui diciéndole a Cristina que tenía que oxigenar su gobierno por el tema de la obra pública. Y Cristina se enojó conmigo. ¿Usted conoció a Lázaro Báez? Sí, y la relación empeoró por mi advertencia. El audio que contiene estas afirmaciones de Alberto Fernández es el que el presidente evitó escuchar ayer en la audiencia del juicio por presunta corrupción en la obra pública. El audio que el presidente no quiso escuchar es este. Lo que pasa es que todo es tan frágil, la memoria es tan frágil, y todo acá en la Argentina se vive con tanto vértigo. Lo que me da la atención es que los periodistas muchas veces no repasen. En el texto de mi renuncia yo me acuerdo que había incluido una frase donde le recomendaba a Cristina que aprovechara mi salida para oxigenar su gobierno. Oficionar su gobierno era prestar atención a lo que está pasando en la obra pública. Esto no lo digo yo. Fue la lectura correcta que hicieron todos los comentaristas en aquel momento. ¿Y por qué lo hice? Lo hice porque recién en ese momento empezaron los primeros atijos de que algo raro estaba pasando en la obra pública. En ese momento fue la denuncia de Carrió, por ejemplo. Y la verdad es que yo soy de los que siempre creyó que cuando las cosas empiezan a sonar de ese modo en los gobiernos es mejor directamente sacar la piedra del camino y seguir el camino y que la piedra resuelva su problema. ¿Y cuando usted le recomendó eso a Cristina o a los principales...? Se enojó conmigo. Se enojó conmigo. Estuve ocho años por eso. Acá todas las memorias están frágiles. Que la gente tenga la memoria frágil la puedan tener. Los periodistas se los recriminan un poco más. Se enojó tanto conmigo que durante ocho años la pasé mal. Yo no sé si usted se acuerda, pero a usted nunca lo sacaron del aire, ¿no? A mí me sacaron del C5N del aire. Es cierto. Estaba hablando y me sacaron del aire. ¿Tuviste trato, digamos, en su momento con López? Con debido a los descartos, digamos. Tuve trato, sí, tuve trato. No tuve una buena relación, además, porque además López fue uno de los... Cuando yo renuncié, que te hacía referencia recién, que puse... Sí, 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 pusiste el ojo allí en la obra pública. ...de la obra pública. Sí. Uno de los que peor lo tomó fue López, porque se sintió directamente aludido. Hacía bien el sentido de que se sintió directamente aludido. Sí. Y durante ocho años se estuvo solicitando y maltratando en todos lados. Y además me causa mucha... Me causa gracia y pena, ¿no? Pero me acusaba de ser un lobista de Repsol, un enviado de Clarín, un traidor al Proyecto Nacional y Popular. Resulta que el traidor al Proyecto Nacional y Popular tiene menos bien que cuando fue ministro y el militante nacional y popular del peronismo revolucionario... Sí, amenaza con destruirlo. Anda con ocho millones y medio de dólares en el doble lado. Parece que el que tiene memoria frágil es el presidente de la nación, ¿no? Este audio es impresionante. Porque lo que prueba es que el presidente está mintiendo. Mintió entonces o miente ahora. Esto afirmaba Alberto Fernández el 15 de junio de 2016, durante una entrevista realizada luego de que José López hiciera volar bolsos con dólares en un convento y fue este audio, no otro, este audio, lo que el fiscal Diego Luciani quiso que respondiera ayer en su declaración. Pero se negaron los jueces a pedido de la defensa. ¿Por qué el presidente no podía responder a un audio de sí mismo, no? El problema del presidente es precisamente que la contradicción la tiene consigo mismo. Que ahora afirma todo lo contrario a lo que él mismo decía no hace mucho tiempo atrás. Antes había advertido sobre la obra pública, lo acabamos de escuchar en su boca. Ahora se trata de decisiones políticas no judiciables. Antes sí conocía a Lázaro Báez, ahora no lo conoce. Reitero, mintió entonces o miente ahora. En las respuestas que sí contestó, el presidente dijo todo lo que el abogado de Cristina Kirchner quería escuchar. El presidente declaró como si él fuera en realidad otro abogado defensor de Cristina. También corresponde marcar la gravedad en la afrenta, ni más ni menos que del titular del Poder Ejecutivo a un fiscal federal. Y en su persona, a otro poder del Estado y en definitiva a la división de poderes, siendo el mismo abogado y quien se autodenomina hombre del derecho. ¿Usted no me escuchó bien o tiene un problema de comprensión? De esa manera se dirigió el primer mandatario del país al fiscal porque no le gustó la pregunta. Dos veces el representante del Ministerio Público debió decirle al presidente no me falte el respeto. Uno no está preparado para que un presidente tenga un exabrupto con un fiscal, con otro poder del Estado, pero no vamos a dejar pisar las instituciones, respondió el fiscal Luciani al ser consultado por este episodio. No hay antecedentes de una situación similar. Los señalamientos de Cristina Kirchner a los jueces fueron cuando ya no era presidenta. Desde su evaluación, desde su elevación a juicio, este expediente, el de obra pública, transita tres años con más de 100 testigos y faltan una veintena antes del alegato que se espera ocurra durante este año. Hay 51 contratos de obras públicas bajo la lupa por 46.000 millones de pesos y peritajes sobre cinco de ellas donde se dan por acreditados sobre precios. En la causa se investiga a la vicepresidenta y otros 12 imputados por conformar una supuesta organización criminal para direccionar en forma discrecional el 80% de las obras viales de la Patagonia al empresario K. Lázaro Báez. Entonces, en este proceso, la estrategia de evitar el juicio ya no es posible para la defensa de la vicepresidenta. El escándalo de evitar los juicios sin que sea la justicia quien determina inocencia o culpa tampoco reviste antecedente. Esa estrategia utilizada en casos como el del memorándum con Irán y la causa Otesur y los sauces tendría, en esta última al menos, un casi seguro revés que devolvería el proceso a su cauce. El presidente de la Nación, que podría haber declarado por escrito, eligió presentarse ayer en los tribunales como testigo para cumplir un rol que parece tener menos que ver con su paso por la jefatura de gabinete de entonces que con su necesidad de recomponer relaciones con Cristina Kirchner y demostrar fidelidad en lo que a ella más la desvela, que es su derrotero judicial. En relación a la causa, es un testimonio inocuo, consideran fuentes judiciales. Lamentablemente, las circunstancias mostraron una vez más a un presidente que no puede siquiera confrontar con sus propios dichos. La grabación, que el presidente no recuerda y no quiso escuchar, no borra sus palabras, aunque él decida negarlas en la cara de la justicia y de todos los argentinos. Cuenta, una de las crónicas de la audiencia, que luego de ingresar al subsuelo, el presidente de la Nación se demoró porque no encontraba su documento de identidad. ¿Quién es el presidente? ¿El crítico acérrimo o el delegado de Cristina en la presidencia incapaz de contradecirla? ¿El que la acusaba con vehemencia o el que la defiende a costa de su propia coherencia? Claro que hay una cuestión de identidad. Esa cuestión de identidad es la que se encuentra en tensión desde el mismo día en que ocupa el máximo cargo en la República Argentina.